Al alrededor de unos 30 periodistas independientes a manera individual entregaron un recurso de inconstitucionalidad a la ley ciberdelito en la Corte Suprema de Justicia quienes afirman que esta ley violenta los principios constitucionales del país. Consideramos que esta ley totalmente espuria no puede ir contra los principios de libertad, de expresión, de pensamiento y de organización que está registrado en la Constitución Política de Nicaragua. ¿La ha recibido ya? ¿Qué le dijeron las autoridades? Que todo aquí está y se lo ha recibido. No dijeron absolutamente nada, pero se portaron cordiales. A título individual que venimos porque sabemos que es un derecho que tenemos como ciudadanos, ciudadanas, eso también le hemos dicho al pueblo nicaragüense, o sea, con nuestras coberturas, le hemos comentado cuál es la diferencia entre ejercer el derecho y cuál es aquel momento en que se te prohíbe también el derecho y somos recordados como periodistas ese contacto que hay entre el poder y entre la ciudadanía. Entonces intentamos tener siempre las partes para que la ciudadanía pueda tenerlo. En este caso a título individual venimos como periodistas, sabemos de que estamos en tiempos difíciles en donde muchos colegas hemos perdido el trabajo, muchos colegas hemos tratado de innovar, estamos haciendo uso hoy en día del tema de las redes sociales, de todas aquellas herramientas digitales también. Nos vemos totalmente afectados directamente por la ley de ciberdelitos, el cual intenta hacernos ver como delincuentes y eso no es lo que hacemos como periodistas, tenemos una razón social de hacer nuestro trabajo. Por tanto, al vernos afectados directamente por esto que te menciono, esa relación que hay entre las nuevas formas de hacer periodismo a través de redes sociales, a través de nuestros espacios digitales, abre el espacio a que te puedan culpar de cualquier cosa. Defensores del pueblo brindaron acompañamiento a los comunicadores al momento de interponer dicho recurso. Recordarte que el periodismo es una profesión que está consagrada en la constitución política y que te deja claramente que los medios de comunicación juegan un papel de información y de carácter social. Y el artículo 57, la constitución política de Nicaragua, te dice que los nicaragüenses tienen derecho al trabajo. Entonces, si vos mirás, partimos desde ahí que a ustedes, el gremio de periodistas, se les está coartando el derecho al trabajo. Es decir, ustedes, como nicaragüenses, están tutelados y protegidos por el artículo 46 de la constitución política que habla que Nicaragua es firmante de muchos tratados internacionales en Madrid. Noticias 12, dar niente, yes.